Música Morelianos que realicen su pago antes del mes de marzo participarán en la rifa de casas, automóviles y diversos artículos para el hogar con un monto total de 1.046.215 pesos, anunció el presidente municipal, Wilfrido Lázaro. Este año el predial hemos determinado que tenga varios beneficios, el primero de ellos fue que en enero diéramos un 10% de descuento, en marzo, estamos arrancando en estos últimos días de febrero o más, el mes de marzo, vamos a arrancar la estrategia, la campaña de tu predial, de crear dos casas. Las viviendas se encuentran localizadas en Villas del Pedregal, comentó el tesorero municipal Iván Pérez Negrón. Dos viviendas en condominio ubicadas en la calle San Torazo Visco, el conjunto habitacional Villas del Pedregal, cuarta etapa. Lázaro Medina dijo, la campaña tu predial de premia consiste en reconocer a los cumplidos del mes de enero, febrero y marzo, quienes realizaron a tiempo su pago. El arranque oficial comentó, se estará dando en unos días más. Lo que queremos hacer fundamentalmente es agradecer a los morelianos que han estado colaborando con el gobierno municipal, aportando con el esfuerzo que implica el pago de su predial. Pérez Negrón agregó, el recurso obtenido será utilizado con mucha responsabilidad y honestidad, todo para el beneficio de la sociedad, elevando así la calidad de los servicios públicos, como el agua, alumbrado y mejoramiento de las calles. Pérez Reconoció que pese a la existencia de módulos en diversos puntos de la ciudad, las oficinas de manantiales concentran el 65% de los pagos. Para Coacer TV, Felipe Bárcenas.